Yo Me Levanto Yo Me Levanto Yo Me Levanto Yo Me Levanto Con una miradita niña tuya a mi se me alegra el corazón Esa tristeza que yo llevo dentro solo me la quitas tu mi amor El corazón yo lo tengo partido hasta ese día en que te vi yo Y se me refleja a mi en la cara esa diversa y ese color Ya salam ya salam Y se me refleja a mi en la cara esa diversa y ese color Y se me refleja a mi en la cara esa diversa y esa diversa y ese color Y se me refleja a mi en la cara esa diversa y ese color